Música Colaboro en la formación de personal técnico aportando los conocimientos que tengo sobre la animación cardiopulmonar y recientemente hemos puesto en marcha un programa dirigido al público en general para que aprendan técnicas de animación cardiopulmonar. Creo que soy la cara visible en este momento de todo un equipo, que es el que se merece el premio, que hay gente que está en la sombra, que está trabajando cotidianamente, día a día. Música Me gustaría que a través de la publicitación del premio comience a haber iniciativas de este tipo en otras asambleas, porque lo que estamos hablando es de intentar bajar la mortalidad de un colectivo de unas 30.000 personas que son las afectadas por los parados cardíacos y estas fratelarias anualmente en España. Un índice de supervivencia francamente mejorable. Sobreviven prácticamente el 9% de las personas que tienen ese evento y eso es debido a que la población en general, la gente que actúa o que debería actuar en el momento de que ocurra ese evento, no está entrenada y no tiene conocimientos básicos que no son difíciles de adquirir. El objetivo que nos planteamos, al menos allí, es inicialmente formar entre 600 y 900 personas anualmente y eso sería una gota de agua en un océano que necesitamos que lleva más.